¿Se esterilizan perros? Para que asista a hacer uso de estas jornadas Mañana jueves vamos a estar por ahí en San Francisco El próximo martes estamos aquí en Los Ángeles Y terminamos el jueves en El Zapote El único requisito es llevar a su animal bañado y con 8 horas de ayuno Para poder hacerle la cirugía Sí, estamos atendiendo quejas particulares sobre agresiones Ahorita tuvimos una precisamente ayer, antier De un perro agresivo en lo que es el estacionamiento de Ahorrera Y sí, estamos atendiendo a toda la persona que se comunique aquí al Departamento de Servicios Municipales Al 271-56 Con gusto vamos y atendemos las quejas Sí, hemos tenido, hemos tenido por ahí el mes pasado Este mes, en lo que va del mes hemos tenido tres Que se han solucionado favorablemente Estamos trabajando en coordinación con la Asociación Protectora de Animales Para llevar a cabo las visitas Bueno, no, pues nada más invitar a la ciudadanía A que cheque el calendario Que vean las fechas en las que vamos a estar por aquí Para que si desean llevar a su mascota a esterilizar Pues lo hagan Ahorita terminamos, te digo este Mañana estamos en San Francisco Lo más próximo aquí a Río Verde ahorita es Los Ángeles El próximo martes Y terminamos el jueves en El Zapote Posteriormente ya daremos a conocer la jornada para el mes de septiembre